¡Tarán, tarán! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Estoy embestido! Eso quiere decir que este video es especial. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Bienvenidos nuevamente a esta Agenda de Karen. Y recordé por estos días que les debía un especial de 2.000 suscriptores. Entonces, bienvenidos. Este es el especial de 2.000 suscriptores. Y escogí el tag de las 20 canciones porque, número uno, fue el segundo más votado después de este 20 cosas sobre mí, que si no lo has visto, te dejo el cuadrito para que vayas y lo cheques. Y segundo, porque la música ocupa un lugar muy importante en mi vida. Así que estoy emocionada por hacer este tag y empecemos. Pregunta ya número uno y muy difícil, canción favorita. Realmente a mí me gustan muchos géneros de música, pero les he dicho que los Beatles son mi banda favorita del mundo. Entonces tendría que decir una canción de ellos y es I Should Have No Better. Me encanta, me encanta la armónica como suena, el video es súper lindo y la disfruto tanto, tanto, tanto. Mi canción favorita es esa. Número dos, canción que odias. Tengo que decir y lamento si hiero susceptibilidades, pero Firework de Katy Perry. No la soporto, no puedo. O sea, inicialmente era como, está bien, pero la repetían tanto en radio que ya. Y de hecho mi hermana la escucha mucho, todo el tiempo. Es como, ya no más, por Dios. Entonces esa sería la canción que odio. Número tres, canción que te pone triste. Hay muchas canciones que me ponen triste. Porque de alguna, no sé por qué me gusta mucho escuchar música triste. Pero la que se queda con el trono y ese puesto es All I Need de Radiohead. En serio, qué canción tan triste. No la vayan a escuchar ahorita. La escuchen luego. Una canción que me pone muy feliz. Bueno, hay muchas también que me ponen muy feliz. Pero me encanta Miss You de los Rolling Stones. Una canción que me hace dormir y de hecho me tranquiliza también el alma. Mucho, mucho. Es el Ave María compuesta por Frank Schubert en su interpretación en piano. Con sus voces angelicales. Ustedes la dan recordar. ¿Cierto que sí? Canción que amo en secreto. Bueno, les voy a confesar algo. Me encanta La Plancha. Pero no muchas personas lo saben. Bueno, ahora 2.600 personas lo saben. Pero canción que me encanta en secreto. Fresa Salvaje de Camilo Sesto. Canción que antes amaba y ahora odio. De mi infancia, el baile del gorila de Melody. Y ahora es como, no, por favor, no, por favor. Canción de tu disco favorito. Definitivamente me quedo con The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y me encanta Time. Es que escúchenla, es una obra de arte, o sea, la amo. Canción que me recuerde a un momento específico, Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Canción que sepas tocar con algún instrumento. Ustedes saben que estoy retomando el piano. Y ahí me sabía, por supuesto, para Elisa. Y, por supuesto, Nothing Else Matters en guitarra. Y solo el principio. Canción de mi infancia, una que dice Porque mi papá la he escuchado mucho. La he escuchado mucho y siempre esa canción me va a recordar a mi infancia. Canción que nadie esperaría que me guste. Me gusta ser una zorra. De The Bookless. Puro punk. Me encanta. La amo. La amo. Canción que me encanta para conducir. Halloween Be The Name, de Iron Maiden. Uy, no. Aunque es que hay muchas de Iron Maiden que me gustan. Canción que me encanta cantar y la canto en público. Ya no sé qué hacer conmigo del cuarteto de nos. Voz, reprendiéndola. No cambiamos. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. Y esta canción definitivamente me recuerda a alguien. Sean De Bure de Sia. Canción que definitivamente debe ir en mi boda, si me caso, es Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra. Creo que esa sería la canción con la que baile con mi esposo. Canción que debe sonar en mi funeral, What A Wonderful World, de Lloyd Sandstone. Sería muy lindo. Con poético y... Canción que amo cantar en público, Touch Me The Doors. Come on, come on, come on, come on, come on, touch. Canción que estoy escuchando ahora mismo de manera loca y se habrán dado cuenta. The less I know, the better, de Tame Impalda. Empezando porque me encanta el video y la he repetido tantas veces, en serio. Sergio, te amo. Bien, y este fue el tag de las 20 canciones. Increíblemente lo logré. Me demoré bastante en muchas porque tengo muchas canciones favoritas. Tengo muchas canciones que me ponen triste. Tengo muchas canciones que me recuerdan momentos específicos. Pero bueno, finalmente logré este tag. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden comentarme su canción favorita en la parte de abajo. Me encantaría saber cuál es. Y se despiden de Colombia, Karen Suárez, haciendo estos videos con mucho amor para ustedes. Y nos vemos este domingo con... Domingos financieros. Casi llegó la agenda de acá. Chao, que estén muy bien. Chao. ¡Gracias!